La noche de luna atranca, llorre de santa fe No me abandones, que hoy mis sueños van a dejarse creer Esta noche nuestra coro hace mucha animación La noche de luna atranca, llorre de santa fe Mueve, mueve como quieras, suéltrate las caderas Mueve tu cuerpo, si, 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 si Mueve, mueve como quieras, suéltrate las caderas Mueve tu cuerpo, si, 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 si Mueve, mueve como quieras, suéltrate las caderas Mueve tu cuerpo, si, 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 si Mueve, mueve como quieras, suéltrate las caderas Mueve tu cuerpo, si, 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 si Mueve, mueve como quieras, suéltrate las caderas Mueve tu cuerpo, si, 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 si ¡Gracias! Gracias.